¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien jugado! ¡Han destruido la torre! ¡Báñate en la luz sagrada! ¡Cacha de asesinatos! ¡Báñate en la luz sagrada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Yo soy el elegido! ¡Finalizados! ¡Racha de asesinatos! ¡Mega asesinato! ¡Mega asesinato! ¡Mega asesinato! ¡Yo soy solo un bastón! ¡Yo soy solo un bastón! ¡Yo soy solo un bastón! ¡Imparable! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! ¡Yo soy el elegido! ¡Ama a los demás como a ti! ¡Imparable! ¡Yo soy solo un pastor! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Web! ¡Me considera la victoria! ¡Ama a los demás como a ti mismo! ¡Báñate en la cruz de nada! ¡Imparable! ¡Suscríbete! 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 ¡Si has asesinado a un enemigo! ¡Legendario! ¡Grancha de asesinatos! ¡Victoria! ¡Grancha de asesinatos!